Continuamos en el Intama Freddy en la provincia de Córdoba con la cobertura del 17º curso de agricultura y ganadería de precisión que como todos los años se lleva a cabo en dicha sede. Allí nos encontramos con los amigos de Control Agro quienes además de exhibir sus conocidos productos para siembra como el CAS 4500 y el nuevo CAS 5100 a color y wifi presentaban un nuevo piloto automático con novedades respecto a las señales correctoras. Estamos nuevamente en Control Agro, SID, Soluciones Integrales de Ingeniería y Desarrollo en la Expo Manfredi, el curso de agricultura de precisión, trayendo nuestros productos con una novedad, el piloto automático Hexagon y la variedad de su flexibilidad en equipamiento. El piloto automático Hexagon en su versión de 7 pulgadas, el TI7 que le llamamos nosotros, este equipo tiene una precisión de 4 centímetros con abono, como la mayoría de los equipos que tienen abono satelital. Es para siembra que se utiliza principalmente, pero también está en una versión de 15 centímetros para pulverización, junto con un volante eléctrico, también sistema hidráulico y los banderilleros en forma independiente, tanto el TI7 como el TI5, que es una versión un poco más pequeña en lo que es el tablero. Las prestaciones son similares, lo bueno de este equipo es que tiene la posibilidad de que con un sistema, un sistema de nodo, poder reemplazarlo y hacer flexible la utilización de esta herramienta. Como pulverización, tener la posibilidad de manejar cortes de secciones, la dosis en la pulverizadora, tener la posibilidad también de poder usarlo con sensores de siembra. Ese tipo de flexibilidad te permite que con una sola consola, poder utilizarlo en distintas herramientas, como también el piloto eléctrico, poder sacarlo del tractor, llevarlo a la cosechadora o también transportarlo a la pulverizadora. Tiene la novedad también de la precisión o el funcionamiento hacerlo con las antenas geodésicas, con un chip de celular, comunicarse con la antena geodésica y hacerlo con una precisión en el que ronda en los 35, 40 kilómetros, como si fuera un RTK, donde la novedad es pagando solamente una vez, como si fuera un canon de utilización. Y si uno tiene la explotación del campo o los servicios que haga a clientes cerca de una antena geodésica, sin necesidad del abono de los 5 centímetros o de los 4 centímetros, poder tener una precisión que varía de los 2 centímetros en una ronda de 35 kilómetros a 40, poder estar a 60 y cada 10 kilómetros te aumenta un centímetro en ese error, que lo hace muy eficiente. Entonces, como herramienta, es un equipo que está a la altura de cualquier equipo nacional de las mismas prestaciones, con la posibilidad de no tener que estar pagando un abono anual para tener la precisión de 5 centímetros. Siempre y cuando estemos cerca de las redes geodésicas de las antenas que existen en nuestro país. Y bueno, y el resto de las cosas que seguimos mostrando son nuestros monitores, como siempre el monitor color, el 5100, el 4500, tan reconocido, tan implantado en nuestro país y cómo mostrarle con los sensores adicionales, como por ejemplo el sensor de nivel de tolva, de presión o el sensor de kilo por hectárea, que eso es una novedad que por ahí no todos están sabiéndolo, que con este tipo de sensor podemos ver los kilos por hectárea en siembra fina, lo que podemos ver en kilos por hectárea de lo que está aplicando, como también en fertilización, cuántos kilos por hectárea en forma real estamos aplicando en el campo. Más allá de tener los mapas y demás hierbas de este equipamiento. Tengamos en cuenta que el 5100 es muy novedoso en su tipo, es un equipo Wi-Fi, el tablero se conecta vía Wi-Fi con la sembradora, sin cables físicos en lo que es la comunicación de datos. Eso posibilita a que el equipo sea muy flexible. Tengamos en cuenta que el futuro lo vemos en una plataforma Android, que cualquier equipamiento va a tener justamente esa forma de comunicarse para que con una sola consola uno pueda manejar varias herramientas. Ese sistema Wi-Fi a conectarse con la sembradora o con una máquina de cosecha o con una pulverizadora puede levantar en un mismo tablero la aplicación y poder ver cómo está trabajando. Para remotizar los datos se necesita de un equipamiento, el famoso Unimap. El Unimap es una herramienta que es prácticamente la única conocida con este grado de eficiencia, con este grado de desempeño, que hace que un equipo como el equipo monitor de siembra CAS 4500 de su puerto serie puede remotizar todos los datos en tiempo real, llevarlo a un centro de operación y gestión que puede estar en el campo o puede tenerlo en el mismo celular el propietario y poder ver dónde están sus máquinas, qué están haciendo en ese momento y sobre todo a personal de su entorno gestionar el envío de los insumos para el funcionamiento adecuado de la explotación productiva. Entonces el Unimap, que si uno puede meterse, puede llegar a nuestra página y poder ver todas las prestaciones que tiene, va a poder ver cómo en un servidor baja la información y puede consultarla en tiempo real y si no fuera así puede tener el tiempo histórico, todos los eventos que hizo, todo el desplazamiento que hizo esa maquinaria, permitiendo llevar la trazabilidad de la explotación agropecuaria inclusive el control de su maquinaria.